hola bienvenidos a otro tutorial y para esta vez que necesitamos vamos a hacer un Iron Man necesitamos la figura base la cortamos en sus extremidades cortamos las articulaciones y luego modelamos el cuerpo de Iron Man con la pastilla y dejamos secar vamos a ir moviendo el cuerpo con el papelito sin tapar las articulaciones y le damos la fórmula de la armadura de la fórmula forma de la armadura de Iron Man las piernas los hombros sin tapar las articulaciones no cubren las articulaciones del cuerpo solo para que esté seco bien toda la figura vamos a pintarle una manito de cualquier color vamos a pintarle todo el cuerpo con una pintura con cualquier color el cuerpo todo la cabecita también hay que darle la forma con más capas de este engrudo hasta que quede más o menos bien y le hice otra cabeza con la visera levantada para hacerle con la cara de Tony Stark ahí también pero está húmedo espero que se seque si quieren pueden hacerlo sino no sino solo solo esta cabeza una vez que esté seco toda la pintura vamos a coger una lija gruesa y vamos a lijar todo el cuerpo y ahora vamos a sandar el cuerpo el cuerpo todo con un papel magnífico no olvidemos la capasita no se olviden tampoco la cabeza bien ligada Y ahora vamos a dibujar los detalles del cuerpo, como pueden ver, he dibujado las líneas de toda la armadura y ahora tenemos que re-drawarlo con el cortejo, y ahora dibujamos todo esto Dibujamos primero con un lapicito, luego lo repasamos con el cúter, así todo el cuerpo Hacemos de paso los dedos y también la máscara, hay que hacerlo Y ahora le vamos a aplicar la pintura oscura en todas esas rayitas Y ahora vamos a cubrir todas las pequeñas líneas que hemos hecho Aplicamos esta pintura negra oscura en esas rayitas que hicimos en todo el cuerpo ¡Gracias! Por supuesto en el casco también, y en el helmet 2 Y ahora vamos a hacer la última Y final mano de pintura Pintamos todo el rojo y el dorado sin meternos a las partes negras, a las líneas que repasamos Pintamos con el cúter, y peinamos el cuerpo sin meternos a las líneas que son pintadas con el cúter Y así mismo hacemos con el dorado, y así mismo hacemos con el dorado y así mismo hacemos con el color Y así mismo hacemos con el color sin pasarnos a la zona negra, hay que ser cuidadosos, hay que ser cuidadosos con el sol que no están pintados. Y ya está, listo el muñequito, díganme que les parece, está bien, está mal, déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Yo acabo de terminar la figura de Iron Man 8, díganme que les dice, ¿qué puedes pensar sobre eso? Mueve las extremidades, las piernitas, las rodillas, por detrás está bien feo, así. Y le hice otra cabeza extra, ahí está, con la de Tony Stark. Díganme que les parece. Bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy y te veré en un nuevo video. Por favor, suscríbete, comenten. etcétera, 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 etcétera. Aquí está la otra cabecita. ¡Aaul! 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 Oké! Gracias.